Con 48 grados en el asfalto, los dos Ferrari han dado una pequeña sorpresa al conseguir los mejores tiempos en los libres 3 del GP de Austria. Vettel ha dominado, con 1.07.098, nuevo récord de la pista, secundado por un un inspirado Raikkonen, a solo 0.136. Lewis Hamilton anduvo cerca, a 0.210 y seguramente siga siendo el favorito para la Pol, porque como es sabido, Mercedes siempre tiene un mapa motor especial para el momento decisivo. En todo caso, los dos coches plateados experimentaron un blistering, ampollas, masivo en sus neumáticos ultra blandos. La nota negativa de la jornada fue una crítica rotura de suspensión en el coche de Nico Rosberg. El alemán salía de remus acelerando cuando pisó el primer piano bajo y cedió uno de los trapecios de la trasera izquierda. Su Mercedes giró dramáticamente hacia la protección metálica, pero tras dos toques por delante y luego por la caja de cambios, pudo detenerlo. Los nuevos pianos asimétricos, introducidos para las motos este año, son objeto de quejas de algunos pilotos, como Max Verstappen, que allá rompió también su Red Bull de forma similar. El accidente de Nico cuestiona la seguridad para la carrera. En cuanto a los españoles, Fernando Alonso logró meterse entre los diez primeros, superando a Henson Button por escasa milésimas. Parecen haber encontrado un reglaje óptimo para un coche que debe sufrir en esta pista. A punto por su parte, Carlos Sainz, se tuvo que conformar con el decimoctavo, aunque es un puesto que no parece real para lo que ofrecerá en la calificación.